Señora ciudad, qué suerte que tengo de poder decirte que joven estás Que el paso del tiempo te ha hecho más linda, más llena de vida Señora ciudad, qué suerte ya mía andar por tus calles Las mismas que un día vieron pasar a ilustres abuelos, viejos queridos Que hicieron tu historia en mi identidad Señora ciudad, qué importa si el tiempo se llevó el paisaje, toalla en colonial Si abuelo a naranjos y a tierra mojada y oigo las carretas pasar y pasar Perdón el orgullo y la vanidad de Juana y Emilio sentir la heredad Es que todavía me acumulan poemas que hablan de mi tierra, señora ciudad Señora ciudad, mi melo querida, cuando la alegría nos hace medar Por todos tus años levanto una copa por los que se fueron y los que vendrán Y hacerte más linda, más muestra, prometo, madre, mi casa Señora ciudad Señora ciudad Señora ciudad Señora ciudad, qué suerte que tengo de poder decirte que joven estás Que el paso del tiempo te ha hecho más linda, más llena de vida, señora ciudad Qué suerte la mía, andar por tus calles, las mismas que un día vieron pasar A ilustres abuelos, viejos queridos, que hicieron tu historia en mi identidad Señora ciudad